Les canto con alegría Siempre a través de mis cuerdas Vocales que me dio Dios Con su enorme maestría Es un niño pequeñito Es un niño pequeñito Hoy es fecha señalada En un día como hoy En medio de la nefada Ha nacido el Redentor Su padre es un carpintero Su madre la Virgen es Armarios y estanterías Fabrican para comer Es un niño pequeñito Es un niño pequeñín Que se llama Jesúsito Que se llama Jesúsito En un pece le ha nacido Rodeado de humildad María lo ha concedido Por pura casualidad San José nunca ha tenido un hijo carnal, y sin embargo han tenido un hijo fenomenal. Es un niño pequeñito, es un niño pequeñín, que se llama Jesucito, que se llama Jesucín. Los pastores ya se acercan, afectados por la tos, y por medio de un trineo se deslizan hacia Dios. Cuando lleguen mil regalos le darán al Redentor, y él contento y animado se destirá de pastor. Es un niño pequeñito, es un niño pequeñín, que se llama Jesucito, que se llama Jesucín. Es un niño pequeñito, es un niño pequeñín, que se llama Jesucito, que se llama Jesucín. Es un niño pequeñito, es un niño pequeñín, que se llama Jesucito, que se llama Jesucín. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo. Jesucristo, es un niño pequeñito, que se llama Jesucristo.